Hola ñoños, ñoñas, frikis, fricas de todo el mundo, soy el licenciado sin licencia y en esta oportunidad hablaremos sobre ese personaje ícono del cómic en los 90, hablamos del buen Spawn. Ya además de paso vamos a hacer una pequeña revisión de la calidad de estos tomitos publicados por Planeta Comics hace algunos años, pero para entrar en terreno es bueno hacer un poquito de historia. Recordemos que al iniciar la década del 90 en el siglo XX, Marvel tenía un equipazo de dibujantes pero que ellos no estaban tan felices, ¿por qué? Por temas de derecho principalmente, de hecho de pagarle lo que merecían por los personajes que estaban dibujando y todo lo que vendía Marvel y todas las ganancias de Marvel. Entonces ellos deciden irse de la editorial y fundar su propia compañía llamada Image Comic o Image Comic o Image, bueno no tengo idea cómo se menciona en verdad. En fin, este grupo de dibujantes donde estaba por ejemplo Mark Silvestri, estaba Jim Lee y otros más, creo que eran siete, dividen esa editorial y cada uno tiene su propia compañía dentro de ella. Entonces por ejemplo Silvestri tenía Top Coal, Jim Lee tenía Wildstone, Rob Leaf, él también andaba por ahí, él creó Extreme Studios y dentro de todos esos además estaba el señor Todd McFarlane que creó Todd McFarlane Production. Siempre el ego ahí de todo McFarlane por delante. Y el ícono de esa productora creada por McFarlane era este personaje, Spawn, que así en forma resumida podemos decir que es un mercenario que muere y que vende su alma al diablo, que en esta oportunidad se llamaba Malevolgia. ¿Para qué? Para ver por última vez a su amada esposa Wanda, pero como sabemos los tratos con el demonio nunca terminan bien, él vuelve a la tierra pero con la mente borrada, su esposa estaba casada con su mejor amigo, había tenido una hija con él y además tenía que cumplir la promesa que le hizo al demonio. Eso quiere decir que tenía que liderar más adelante un ejército de demonios o de Hellspawn contra el cielo. Y así comienza esta historia. Si nos damos cuenta los dibujos eran muy muy buenos y esa era como la gracia de Image Comic. Bueno, que los dibujantes estrella de Marvel, los mejores del momento, o al menos los que tenían más fans en el momento, las compras estaban aseguradas. ¿Cuál era el problema de todo esto? Que los guiones no eran la gran maravilla, muchas veces eran redundantes, no explicaban bien argumentos. Como por ejemplo aquí, Todd McFarlane, que comenzó como dibujante y además guionista de la serie Spawn, por ejemplo, muchas veces colocaba esto. Noticieros que iban explicando la trama, en vez de contarnos la trama, lo que pasaba en el cómic, revisando o leyendo como debería ser. Uno se preguntará por qué Spawn vendió tanto. Comenzaba en los 90, era una editorial independiente, tenía el gancho promocional o de los noticieros que decía que los mejores dibujantes de Marvel habían creado su propia editorial. Pero además estaba esa histeria colectiva, por decirlo de alguna forma, en los comiqueros estadounidenses que compraban mucho portadas diferentes de los cómics, que compraban mucho número uno, mucha variante, etc. Más que nada pensando que en algún momento valdrían muchísimo dinero y serían millonarios con esos cómics. Cosa que, como ya hemos hablado en otros videos, no ocurrió. De hecho, fue todo lo contrario. Eso fue lo que llevó casi a la quiebra las industrias de cómic en Estados Unidos a finales de los 90. Bueno, pero por eso mismo, Spawn y prácticamente todos los cómics de Todd McFarlane Productions vendían muchísimo. Pero como habíamos mencionado, los guiones dejaban muchísimo que desear. ¿Cuál fue la gracia de aquí del buen Todd? Que decidió contratar a los mejores guionistas del momento. Entonces, por eso podemos encontrar en este mismo tomo, podemos encontrar historias, una historia guionizada por el señor Alan Moore. Estoy buscándola por acá. Un segundito. Trataremos de encontrarla. Aquí está. Podemos encontrar, por ejemplo, historias de Alan Moore. Además, tenemos una historia de Neil Gaiman. También llamó al señor Frank Miller. Llamó también a Dave Sim, que es el guionista y creador de Cerebus, Cerberus. O sea, ni me acuerdo. Es como ese oso hormiguero clásico del cómic estadounidense independiente. No, recuerdo muy bien su nombre. Y además a Grant Morrison. ¿Cuál fue la gracia de esto? Las ventas volvieron a subir, pero las historias lamentablemente no eran tan buenas tampoco. Era como que llamaba por teléfono. Hola. A ver, a quién puedo imaginar en este momento. Hola, Alan. ¿Cómo estás? Hola, Alan Moore. ¿Cómo estás? Bien, aquí estoy tratando de terminar algunos cómics. Y estoy odiando a Marvel como siempre. A DC también. Porque yo soy Alan Moore y odio las compañías. Ah, mira qué bien. Pues nosotros creamos una nueva compañía. No sé si te gustaría, pero somos independientes. Entonces Alan Moore dijo. Ah, bueno, voy a guionizar, mándame un poquito el argumento y yo te hago una buena historia. Y así Alan Moore crea este número en el cual, utilizando como base la divina comedia, el infierno de Dante, empieza a darle forma a los distintos niveles del infierno en Spawn. Y vamos aprendiendo que, por ejemplo, en el nivel 8 se encontraba la malevolgia, que era ese demonio que le había dado poderes al personaje. Si nos damos cuenta, en este tomo, que es el volumen integral editado por el planeta, se saltan al menos dos números. Se va directamente del número guionizado por Alan Moore al número guionizado, que sería el 11, por Frank Miller. Que en verdad no es el mejor Miller ni por lejos. Personajes muy caricaturescos, casi parodiando los cómics de Image Comics. Es como que leyó algunas cómics de Image y dijo, ah, mira, un tipo musculoso, con mucho implante mecánico, algo caricaturesco. Ya, riámonos de esto. Total, igual me van a pagar. Y así hizo esta historia. Funciona más o menos. No es ni siquiera tan divertido, ni interesante. Pero al menos, aquí está en este tomo, cada uno se puede hacer la idea si lo tiene a mano. Ustedes se preguntarán, ¿dónde estaban los otros números? Los que correspondían a Neil Gaiman y al señor Dave Sim. Estaban en el segundo tomo, publicados por Planeta. ¿Por qué estarán acá? Bueno, principalmente porque son números que traen problemas legales en su mayoría. Dave Sim era, o es mejor dicho, uno de los guionistas independientes más duros de Estados Unidos. Duros en el sentido de que siempre defiende el cómic independiente. Y además se mandó un guionazo tremendo, criticando la política de no respeto a los creadores por parte de DC, por parte de Marvel. Y lo plasmó todo en una especie de metaficción, en este número que muy pocas veces se publicó. De hecho, se publicó en inglés. Luego se publicó en la edición española, creo que Fórmula editaba, o Planeta, no, me acuerdo en verdad. Pero, por ejemplo, la edición de México de Grupo Editorial VIR no publicó este cómic. Tampoco lo publicaron en muchos integrales. ¿Y por qué se preguntarán ustedes? Bueno, principalmente porque, si se dan cuenta, hay un montón de copyright que no se respira. Aquí, por ejemplo, en esta escena vemos una especie de limbo en el cual se encuentran los guionistas que trabajan para Marvel, para DC. Casi como prisioneros, sin derechos, sobre los personajes que han creado. Y aquí, por ejemplo, fácilmente podemos reconocer la mano de Batman, la de Spider-Man, la cosa, Juggernaut, Superman, Hulk, etc. Y de aquí va esto. Si se dan cuenta, hasta tenemos una especie de cameo de Superman, dándole parte de su poder a Spawn. Viendo acaso podían salvarlos de este copyright super, o mejor dicho, de estas corporaciones tan malignas, por decirlo de alguna forma. Aquí, por ejemplo, mostraban así la analogía de que no importaba el corazón para estas empresas, sino que más el dinero. Ahí está nuevamente Superman. Si se dan cuenta, en ningún momento dice que es Superman. Dice juicio final. Doomsday, esperando su muerte. Pero los colores, inmediatamente sabemos de quién se trata. Y aquí tenemos casi como una corrida de fusilamiento a los que representan a los guionistas que no tienen voz ni voto. Y que supuestamente esta nueva compañía de Image Comics iba a respetar para siempre. Súper, súper buen cómic. Como les digo, esta era una editorial independiente que todos, todos esperaban que trajese nuevos bríos y mejores prácticas laborales para los guionistas. Tan así que, por ejemplo, aquí tenemos el cómic del señor... Ah, se me olvidó el nombre. Neil Gaiman. Neil Gaiman, sí. Neil Gaiman. En el cual creaba algunos personajes para esta historia. Aquí tenemos a Ángela, que hoy en día pertenece a Marvel. Ya vamos a eso. Tenemos al Spawn medieval. Y un personaje más que nunca me acuerdo, que era como una especie de mendigo. Que andaba dando vuelta por ahí. Entonces, pasan los años. El señor Neil Gaiman, que es creador de múltiples libros, ahora escribe, por ejemplo, novelas. Pero lo podemos reconocer como el guionista principal de la fabulosa Sandman, de DC. Y muchos otros cómics. Él se dio cuenta que estaban utilizando estos personajes y ganaban muchísimo dinero. Pero, McFarlane creó una división que se llama McFarlane Toys. Creaban muchísimo de estas figuras. Y no le daban su monedita al señor Neil Gaiman por crear a, por ejemplo, a Ángela o al Spawn medieval. Además, estaban haciendo algunos tratos en Image para poder hacer series que se publicaron después en MTV. Como, por ejemplo, la misma de Spawn que dieron en MTV o la de Max. Y tampoco recibió dinero de eso. Se hicieron algunos videojuegos. No recibía dinero. Entonces, el señor Neil Gaiman demandó a Todd McFarlane. Y mientras eso ocurría, ya el cómic no se podía publicar. Llegó a tal esto que, por ejemplo, en el número 100, mataron a Ángela. Tratando de decir, bueno, el personaje está muerto. No te tengo que pagar absolutamente nada. Pero la cosa no funcionó tan bien. Al final tuvieron que llegar a un trato. El señor Todd McFarlane le entregó los derechos de Ángela, que es este personaje, a Neil Gaiman. Y él, casi como una venganza, se lo vende después a Marvel. Y ahora Ángela es como una de las hermanas extra que tiene Loki y Thor en Marvel. Así de forma muy rápida le contesta esta historia. Bueno, y por eso mismo, estos cómics no se publicaban en tomos por mientras. Hasta que todo quedase bien zanjadito. ¿En dónde podemos encontrar estos tomos? Espera, mejor dicho, estos dos números en el integral de Planeta Cómic número 2. Además, cuenta con un número extra también guionizado por el señor Neil Gaiman. Que sería el número 9 y el 26. Uy, ¿qué pasó? Se me apagó la lucecita. Voy a prenderla de nuevo. Ahí está. De hecho, aquí sale, si se dan cuenta, al inicio siempre, al menos en estos tomos, me dice quiénes son los que están participando en este cómic. Una de las gracias de esto que se me dio olvidado, casi casi se me va. Aquí, por ejemplo, está la clásica escena de cuando Spawn dice que su clásica cicatriz se la hace un tipo de negro. Uy, no sé por qué esta cosa se está apagando. Si se dan cuenta, aquí aparece la clásica cicatriz de Spawn. Dice que se la hace un tipo de negro. El mito popular dice que fue en este cómic. Pucha, no sé por qué. A cada rato se muere la luz acá. Voy a tratar de ver si la mantengo ahí encendida. Y apretándola cada cierto tiempo, no se corta. Bueno, si se dan cuenta, esta es la edición de Spawn Batman. El personaje, recordemos que era extremadamente popular. Extremadamente popular en los 90. Entonces logró hacer dos crossover. Uno con... Bueno, lo voy a hacer, voy a terminar el video ya sin la luz especial porque no tengo idea por qué se está cortando. En fin. Uno hecho completamente por DC con... Doug Mutch, Chuck Dixon, Alan Grant y Klaus Jackson. Un Dream Team para hacer un bodrio de cómic. Yo creo que tomaron una historia. La reciclaron. Se la mandaron. Se tiraron la pelota unos a otros. Le agregaron Spawn entre medio. Le pidieron a Klaus Jackson, que es un entintador, que lo dibujaran. Nadie quería el cómic. Y al final salió esto. Y tenemos ya el más clásico que sería Spawn Batman guionizado por Frank Miller y Todd McFarlane con una icónica portada. ¿Cuál es el tema acá? Supuestamente este es el Batman de Dark Knight. Si tenemos a Miller ahí guionizando, tenemos que ocuparlo. Hay que estrujar al máximo los dolarucos ahí. Y también es un pésimo cómic. Súper, súper malo. Pero al menos los dibujos están increíbles como siempre por el señor Todd McFarlane. Aprovechando que este era el Batman de Dark Knight, en teoría, hay algunas viñetas que, por ejemplo, se rescatan del estilo de Frank Miller. Como, por ejemplo, esa. Miren, si perfectamente se lo acercó así, podría ser. Oh, esto es The Dark Knight Return. Pero no, es el señor Todd McFarlane imitando el trazo de Miller para rendirle homenaje en esta historia. Bueno, al final de esta historia vemos cómo Spawn recibe un Batarang de Batman. Y en teoría está la historia de la cicatriz. De hecho, se hace hasta una copia entre ambas imágenes. Y aquí, por ejemplo, le preguntan por cómo se hizo la cicatriz y le dice Me crucé con un imbécil de negro. Bueno, esto queda casi al gusto del consumidor. Bueno, podemos decir que fue Batman el que le hizo eso, o podemos seguir la historia, porque aquí dice Ver episodio 19 y 20, que fue guionizado por los letristas de Spawn en ese momento, que era el señor Oh, no me acuerdo. Orsen, aquí tengo un pequeño papelito, a ver, dice Orcham Chomsky, imposible recordarlo el nombre. Y Grossberg, eran los letristas de Spawn. Y ellos crearon esta historia. En la cual Spawn conocía a Houdini, que viajaba en el tiempo. Houdini, en teoría, era una especie de viajero interdimensional, que iba resolviendo misterios. Y cual Cato, si se da cuenta, está casi vestido como Cato del avispón verde. Van y salvan el día. ¿Cuál es el problema acá? Que un tipo de negro, un tipo de negro, va y le dispara a Spawn en la cara. Y todo este cómic, vemos por ejemplo que Spawn anda con una herida en la cara. Aquí voy a prender la luz solamente para ver si podemos apreciarlo mejor. Si se dan cuenta, ahí está la cicatriz. Vamos a ver si podemos ver una cicatriz mejor. Acá nuevamente está la cicatriz. Créanme, a mí me habría encantado que esta cicatriz se la hubiese hecho Batman. Pero como podemos estar viendo en estos números, no se la hizo Batman. Es como un pequeño guiño que hace decir que un tipo de negro se la hizo y copiar la misma imagen, en la misma viñeta. Más que nada como un guiño para los fans. Una especie de fanservice. Pero no pasa de ser eso. Y ya el tercer tono que tenemos acá, podemos ver el ingreso a las filas de Spawn del dibujante, del tremendo dibujante Gret Capullo. Creo que esta es una de las gracias de este tono. Muy bueno, muy bueno. Pero estoy hablando de muy bueno el tema nostálgico más que nada. De guiones, créanme que estamos de nivel medio hacia abajo. En el apartado gráfico, muy bueno. Muy bueno. Hay nada que decir. Aquí ya empieza el declive completo de la historia. De hecho, yo estoy ahí en duda de si comprar el tomo 4 o no. Pero aún así tenemos algunas historias que valen la pena recordar. O mencionar. Por ejemplo, aquí nuevamente tenemos el regreso de Alan Moore. Lamentablemente es como si Alan Moore hubiese hecho, hubiese tenido un cómic escrito antes. Le pagaron por esa historia. Y la mandó. Estoy tratando de encontrarlo. Por acá debería estar. Aquí está. Alan Moore y Gret Capullo. Hubo una historia genérica que rescata a Alan Moore de sus archivos. Le agrega Spawn entre medio y la manda. Una historia que podríamos haber colocado en este tomo, en este tomo o en el tomo 3000 que salga de Spawn. En verdad no tiene mucha trascendencia. Aún así es interesante. No brillante. No algo que esperaríamos que hiciera el buen Alan Moore. Aún así aquí podemos decir que está la mejor historia que haya guionizado Todd McFarlane. Mira el loco de esto. Que en un cómic donde está, hay una historia de... En un tomo donde hay una historia de Alan Moore. Tenemos que el mejor guionista al menos que deja la mejor historia acá sería Todd McFarlane. Un tomo extraño. Una historia en la cual Todd muestra a un niño que recibe abuso físico de su padre. Y la historia gira en torno a eso. Muy, muy buena historia. De hecho creo que es lo mejorcito que he leído del personaje en algún momento. ¿Cuál es lo lamentable de esto? ¿Qué es lo mejorcito que he leído del personaje? En tres tomos. En tres tomos donde apareció Alan Moore, Neil Gaiman, Grant Morrison, Dave Zimm, Frank Miller. Y el mejor es un cómic guionizado por el señor Frank Miller. Bueno, en fin. Así como para ir culminando. Otro detallito que podría encontrarle a esto sería que las historias quedan a medias. ¿Por qué a medias? Porque por ejemplo, te están contando, no sé. Violator va a encontrarse con un mafioso y va a solucionar el problema. Uno lee el siguiente capítulo y me dicen, bueno, como vimos en el capítulo anterior. Y en el cómic Violator, este problema se solucionó. Y no hablaremos más sobre eso. Y así constantemente. Eso quiere decir que para vender más, el señor McFarlane le pagaba, por ejemplo, a Alan Moore. Para que se desee un cómic de Violator. Al señor Neil Gaiman para que se desee un cómic de Ángela. Y así. Y esos cómics que son necesarios para entender la trama, no se encuentran en estos compilados. Y ese sería como el gran, gran detalle de esto. ¿Cómo para ir cerrando? ¿Vale la pena comprarlos? Vale la pena, sí. Pero solo si los leíste en los 90. Si eres un nostálgico. Si eres un novato que está ahí viendo de qué se trata. Yo recomendaría el 1 y el 2. Ir más acá del 3, el 4, el 5, el 6 y el 7. No, olvídelo. Olvídelo. Es un gasto de plata innecesario. Pero si tú creciste viendo Spawn, leyéndolo. Sí te va a traer buenos recuerdos. Pero siempre ten en mente lo que te acabo de mencionar. De que no son historias redondas, ni grandes sagas, ni nada de eso. Y además no están completas. Aún así es disfrutable. Sí, es disfrutable. Todos los cómics son disfrutables de alguna forma. Y eso sería. Pues soy el licenciado sin licencia. Espero que les haya servido esto. Al menos para saber si compran o no compran estos integrales. Creo que ya van por el número 7 u 8. Ahí es decisión de ustedes. Cuídense mucho. Si quieren me postean. Me dan su opinión. Allá abajito en los comentarios. Y se suscriben o ponen un me gusta. Ahí yo siempre estoy tratando de leer y mejorar el canal con lo que ustedes me dicen. Cuídense mucho. Nos estamos viendo. Chau. Chau. Chau.